Muy buenas tardes tengan todos los presentes, con el permiso de la mesa directiva, saludo a los diputados y diputadas de la decimosexta legislatura, autoridades electorales, a mis compañeros diputados juveniles y en especial a los que nos siguen a través de las redes sociales. Durante muchos años, cuando los gobiernos malos y autoritarios nos representaban, los ciudadanos no podían participar libremente por temor a ser amenazados, golpeados o hasta asesinados. Después del movimiento estudiantil de 1968, fue un gran paso para derrocar a los gobiernos autoritarios y el hiperpresidencialismo. Trajo consigo una sociedad más consciente de sus derechos y como consecuencia, unos ciudadanos más críticos del gobierno y de las instituciones del Estado. Después de tanta lucha de partidos de oposición, obligó al gobierno a cambiar sus políticas públicas y respetar los derechos de manifestación y de crítica como lo vivimos en la actualidad. La propuesta de ley tiene como objetivo elevar la participación ciudadana, pero se dice que para tener una participación efectiva se necesitan de cuatro cosas. La primera, el respeto de las garantías individuales. La segunda, los canales institucionales o marcos jurídicos. El tercero, la información. Y el cuarto, el más importante, la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas. La iniciativa va enfocada al cuarto punto, de la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Y es que es muy común escuchar de los ciudadanos la desconfianza, hartazgo y hasta odia hacia los órganos gubernamentales. De ahí se derivan otros problemas, que son la poca participación en tiempos electorales. Y un claro ejemplo es el del pasado proceso electoral, en donde poco más del 20% de los ciudadanos ejerció su derecho al voto, al elegir a los representantes de la decimosexta legislatura. Una situación que nos debe preocupar y ocupar. Cabe señalar que referirse a participación ciudadana no se refiere exclusivamente al derecho de votar, sino a todo involucramiento ciudadano con todos los órganos de gobiernos para la toma de decisiones efectivas. En Quintana Roo existe una ley de participación ciudadana expedida en el año 2017, en el que cualquier ciudadano puede presentar iniciativas de ley. Y de esta manera, dejar de ser solo facultad de diputados, gobernador, ayuntamientos y tribunal superior de justicia. Si bien el órgano electoral es el encargado de dar la promoción, así como celebrar diversos convenios para elevar la participación, se necesita tener una campaña permanente de fomento al mismo, así como un informe detallado de los alcances de dichos mecanismos. Adicionar un párrafo quinto a la ley de instituciones sociales y procedimientos electorales del Estado de Quintana Roo, para que los partidos políticos, el propio Instituto Electoral, tengan una campaña permanente sobre la concientización de las diferentes formas de participar junto a cualquier tipo de gobierno. Sin duda, nos convertiríamos en un Estado más democrático. La adhesión de este párrafo tendrá una mayor participación de los ciudadanos, así como la educación y cultura del voto, impidiendo que sólo un grupo pequeño de ciudadanos que ejercieron su voto elijan a los representantes, quienes la mayoría de ellos votan por medio de la compra y coacción de votos, y el que paga para ganar, llega para robar. Tener una ciudadanía con cultura de participación nos conllevaría a disminuir los niveles de corrupción, al ser los ciudadanos que están junto a los representantes, viendo en qué se ejerce cualquier tipo de gasto, así como la toma de decisiones efectivas, en donde quienes legislan puedan escuchar las necesidades reales de cada sector de la sociedad. Aunado a fomentar la participación en tiempos electorales, también se busca llegar a los que todavía no pueden ser nombrados ciudadanos, a los jóvenes, niños, menores de 18 años de edad, que mediante capacitaciones, estrategias y de manera didáctica e interesante, se pueda crear esa conciencia de la importancia de ser partícipes en la vida democrática del país. Texto propuesto. Artículo quinto. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto Estatal, a los partidos políticos y a los candidatos. Como parte del cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, los partidos políticos, así como el Instituto Estatal, tendrán una campaña permanente en todos los ámbitos para crear cultura de participación, tanto en el ejercicio del voto como en la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones. Yo quiero compartir con mis amigos diputados congresistas que esta iniciativa va a ser presentada al término de esta sesión de oficialidad de partes y yo invito a que cada uno de ustedes la presenten a sí mismo. Más allá de un discurso en este cuarto congreso juvenil, yo vine a esta máxima tribuna a hacer una invitación a todos los ciudadanos a que nos involucremos en la toma de decisiones, a que hagamos algo por cambiar nuestro estado y país y que busquemos los diferentes mecanismos para mejorar lo que nos afecte. Es válido quejarse, pero también hay que involucrarse. El cambio no está en los gobernantes, el cambio está en cada uno de nosotros. Muchas gracias.